Luis Miguel se debate entre la vida y la muerte luego que recibió una fuerte golpiza en manos de un sujeto armado con un bate de un conocido bar, ubicado sobre la calle 51A por calle 38 en la colonia Santa Margarita. Según datos recabados en el lugar, el herido se encontraba consumiendo bebidas embriagantes desde muy tempranas horas. De repente, un mesero le cobró una cuenta pendiente, la cual se negó a pagar, argumentando que ya la había pagado. Uno de los empleados se le fue encima y se agarraron a golpes y con un bate le dio dos golpes en la cabeza. Los vigilantes al ver al hombre que se desvaneció y comenzó a convulsionar, lo sacaron de dicho bar y lo dejaron tirado en la calle. El agresor huyó para evitar que fuera detenido y luego pidieron el apoyo a la central de 911, donde fue auxiliado por rescatistas de la Cruz Roja, quienes al ver la gravedad de las heridas lo abordaron a la unidad de emergencia y lo trasladaron al Hospital General. Imágenes e información de Armando Mancera, Telemar, Carmen. Amén.